¿Qué es la mamá? Ay, yo creo ser mamá y luchadora, pues las dos cosas son difíciles, son difíciles y, y digo yo pues, ese fue yo creo que mi triunfo, mi mejor triunfo, porque no quede tan mal, ¿eh? No quede mal, ahí está, ahí está la prueba. No tuve una mamá normal, una mamá normal está en casita atendiendo a los niños, sino que yo me quedaba con la tía, la abuela, y pues fue difícil ver que siempre venía y se iba, como dice en la película, creo que de Cantimblas, ya llegué vieja, ya me voy vieja, ¿no? Y me decían, ¿quieres ir con tu mamá? Entonces métete a entrenar. Para mí la lucha fue el medio que Dios me dio para estar más en contacto con mi mamá. De ahí, 25 años a partir de que ella regresó juntas, luchar 25 años juntas por toda la República, por Japón, por Panamá, por varias ciudades y países que visitamos juntas y convivimos como madre, también como amigas. Entonces fue una etapa de mi vida muy bonita que siempre la recordaré. que siempre la recordaré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!